El Ayuntamiento de Puebla presentó el torneo estatal Street Soccer de la calle a la cancha que se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo y que se va a desarrollar ahora en el Paseo Bravo con la participación de 600 jóvenes de juntas auxiliares de la ciudad y de otros municipios del Estado de Puebla. Además, este año habrá un torneo recreativo de fútbol para niñas y niños el 26 de mayo. Promocionando el deporte. El deporte es en verdad la mejor salida para poder tener una vida sana, una sociedad sana. Street Soccer, aparte de ser fútbol, es una familia y nos ayuda a dar lo mejor de nosotros y es una manera de lograr lo que nosotros queremos. Entonces, les agradezco mucho también por apoyar y por darnos todo lo que nos han ido brindando.